Atrapados en espejillos, desplegaron un operativo de rescate. Según el último informe de la gobernación, se rescataron a más de 60 personas que estuvieron atrapadas ayer por las crecidas en los ríos Yapacaní y Piraí. Hemos tenido por las fuertes lluvias, pequeñas crecidas en el río Piraí, en el río Ichilo. Esto causó que en el río, en la zona de Espejillos, en el río Piraí, tengamos un reporte de 50 personas que se encontraban atrapadas. Tipo 6 y media a la tarde empezamos a movilizar el grupo de rescate de la gobernación que se dirigió al lugar. Por la crecida fue imposible poder cruzar hacia ellos. Contactamos a los helicópteros, el Ministerio de Defensa autorizó inmediatamente la salida. Hubo una espera hasta que pase la tormenta eléctrica y logramos rescatar hasta las 2 de la mañana 33 personas. En el río Ichilo tenemos una pequeña crecida. Esto causó que también hayan 13 personas atrapadas. Inmediatamente el municipio, con la subgobernación, pudieron rescatar a estas personas de la zona del Porongo, que todavía hay algunos quizás posibles ciclistas que salieron al lugar, no han podido retornar. Son gente que se encuentra en instalaciones resguardadas, pero estamos confirmando la información. Gracias.